pero miente en esta ocasión quiero compartir con ustedes el proceso completo porque a veces lo colocó por parte y eso este de cómo vamos a recuperar este tipo de tarjeta nuestra tarjeta que es una tpm de 55 22 punto pc 821 la cual nos manda el compañero jose ras de morón este para la reparación la falla que tiene esa tarjeta es que al darle al botón de power voy al botón de power acá ella prende dice magna bosch esta no es la falla o sea no es la falla que aparezcan el magna voz así sino que estoy utilizando si se fijan una pantalla prestada de un jbc de 50 pulgadas entonces pero nos va a servir para hacer esta reparación ya que no a por lo pronto no contamos con la herramienta del tv 160 que pronto lo adquiriremos en nombre de dios entonces bueno en resumidas cuentas se queda allí en el logo de windows charles windows charles windows charles windows charles y no pasa de allí el motivo por el cual el compañero jose nos las mandó entonces vamos a tratar a tratar no vamos a reparar esta falla este haciendo conexión vía jugar por el puerto vga que es el que tenemos acá los pines 6 que es tierra el 11 tx y el 4 que sería rx entonces nos estamos apoyando del ch 341 en este momento vamos a utilizar la consola busher 6.0 otorgada por el ingeniero luis de electrónica busher yo está en la ciudad de colombia entonces qué vamos a hacer mire señores seguimos en windows charles windows charles windows charles windows charles que vamos a hacer ya con esta aplicación con esta herramienta vamos a venir acá donde dice conectar estamos aquí seleccionamos mediatek mt 58 xx a 1 que sería la tecla acceso 1 y vamos a darle conectar nos conectamos verdad y vamos a ver el log que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo en la en la tarjeta entonces y de ahí nos sale y el trata el trata de cargar el sistema pero ya por el 24 vamos a ver si aquí un poco más por el 25 y luego llegará un momento que ya no da más hasta 32 oportunidades hasta 32 oportunidades y luego se apaga entonces señores que vamos a hacer vamos a desenergizar la mai desenergizamos la mai estamos utilizando esta herramienta para activar el balai entonces qué vamos a hacer primero que todo vamos a tratar de colocarnos en el modo de recuperación en de book pero qué pasa si ustedes tienen este modelo de televisor que es el magnaboz que en cuestión que estamos aquí trabajando del 50 m3 79 y es la m1 está esta botonera no le va a funcionar no le va a funcionar primero para entrar tiene que hacer un arreglo bien sea en el en el conector en el pin de gnd el pin casa y que es de pd power y el pin k5 que es menú estos tres tienen que ir a tierra a la hora que usted energice y aquí presionamos la tecla acceso 1 lo que la tecla acceso 1 voy a puentear valiéndome de esta pinza acá me quedé haciendo contacto y ahí sí voy a colocarme voy a energizar para poder meterme al sistema de depuración voy a energizar 1 2 y 3 y aquí voy a apretar power no está haciendo bien contacto ya entonces para la practicidad del vídeo voy a desconectar aquí me voy a valer de otro de otra botonera si se fijan aquí esta botonera es la original del televisor y viene con este conector usted lo van a ver si están trabajando este modelo lo van a ver entonces que hago yo yo quito esta botonera yo lo hice con las pinzas pero es un poquito complicado entonces lo colocó esta que tienes más cables verdad y este si dice por aquí power y menú y source entonces aquí voy a teclar la tecla acceso número 1 seguido de eso voy a presionar estos dos que están acá o dejar presionados todos los que están acá y energizar entonces voy a ello señores como dije voy a ello señores voy a alejar un poco bueno no me puedo alejar más voy a darle al botón de tecla acceso 1 un poco para acá de clase eso uno dejo presionado el power y el menú y procedo a energizar y ahí miren queda la tecla en la perdón la pantalla magna voz y aquí me meto en la parte de depuración y aquí le vamos a dar donde dice recuperación de my bloqueada en el logo nota debe estar en modo mt es decir haberlo guiado con la tecla 1 sólo mediatek y esta es tecnología mediatek entonces le damos allí señores aquí vean que estoy con el mouse le voy a dar un solo clic y vean acá me llama el menú de recuperación al recovery entonces luego ya con las teclas ya a lo más a los que nos dedicamos a este ramo venimos y borramos la caché primeramente estamos acá wifi caché partition y después le damos wifi data factory reset y debería quedar ok el televisor solamente quería compartir esta parte porque en los otros vídeos que he subido ha sido un poco escueta la información o aquí pueden aprender un poquito más bueno espero que les haya gustado luego comparto el bueno vamos a hacer el vídeo completo le voy a dar a donde dice aquí dice use volumen arriba y abajo y el power entonces vamos a valernos aquí del volumen abajo y arriba entonces vamos a darle abajo acá abajo no me está dando este entonces vamos a darle con el channel menos si es channel menos channel menos channel menos channel menos y quiero quedar aquí donde dice wifi caché partition le voy a dar ok aquí me debe dar una leyenda aquí abajo le voy a dar power 1 2 y 3 ah bueno y me dice quiere borrar la caché le doy channel menos le digo yes le vuelvo a dar y me dice caché borrado y luego le voy a dar a donde le diga wipi data factory reset que es acá entonces le voy a dar al power 1 2 y 3 le dice quiere borrar todos los datos del usuario si claro 1 2 y 3 ahí se borraron los datos del usuario y luego le voy a dar resetear el sistema ahora 1 2 y 3 ahí está vamos a ver acá que nos da la computadora un log magnavoz de nuevo ahí si parece que quiere cargar el sistema si si lo cargó señores lo estoy viendo al nivel de log esto se llama log acá en la computadora y vamos a ver acá en la computadora cuando está por la primera vez el tarda más o menos hasta que luego quita esa parte y queda de ajuste de fábrica configuración de fábrica yo puedo hacer que esta placa funcione con esta pantalla pero entonces cuando se la mande al cliente el tendría que hacer las modificaciones allá pero para no tocar esa parte de la modificación se la voy a enviar tal cual entonces bueno señores ya recuperamos otra tarjeta queda original original como de fábrica falta que el cliente con el control remoto la configure y listo éxito bendiciones si te queda alguna duda o tienes una tarjeta semejante o parecía envíanosla por la empresa de tu preferencia y a la brevedad la repararemos son las que ahora son algo así como las 12 am del 16 6 de 2024 bueno señores unos duermen otros trabajamos otros parrandean y así éxito y bendiciones estamos en contacto estamos listo hermano mira positivo mano todo fino prendido conectado ahorita internet está todo fino agradecido por todo hermano este excelente trabajo muy bueno os recomiendo después les hago un videito mejor recomendando tu negocio viste hermano gracias Gracias.